Y por lo menos 14 doctores y enfermeras fueron rescatados en dos hoteles de la capital mexicana, en donde un grupo criminal los mantenía privados de su libertad. El personal de salud llegó a esa ciudad para laborar en un hospital especializado en COVID-19, pero las personas nunca imaginaron que terminarían luchando por su propia vida, como la ve. Un trabajo de Jassi Bérez. Los uniformados trataban de calmar al personal médico que aún temblaba al recordar las horas de terror que habían vivido. Los 14 médicos y enfermeras originarios de Nuevo León y Chiapas arribaron a la Ciudad de México el sábado 18 de marzo. Venían a apoyar la lucha contra el COVID-19 en este improvisado hospital, pero de inmediato se convirtieron en víctimas de un secuestro virtual. Los delincuentes ubicaron al personal médico donde se hospedaban, después los llamaron y les dijeron que los tenían vigilados e incluso aseguraron que tenían control absoluto de las cámaras de seguridad. Gracias a Dios salimos de esta situación. Luisa documentó en sus redes sociales cada momento de la misión que realizaría, su preparación, su llegada al corazón del país y, por supuesto, la pesadilla que aquí vivió. Pues más que todo también daño psicológico y algunos compañeros sí sufrieron daño físico. Según los testimonios, ante las amenazas de supuestos miembros del cártel de Tepito, los empleados del sector salud apagaron sus celulares. Los concentraron en una sola habitación del hotel a ambos mundos. Luego llevaron a un grupo a otro hotel y los obligaron a sacar dinero de un cajero. Mientras los delincuentes les exigieron por teléfono a los familiares de sus presas que les depositaran una fuerte cantidad para que no les hicieran daño. Estamos en la investigación. Es decir, no tenemos ahora mismo a personas detenidas, pero estamos en la ruta. Las familias de los retenidos y el personal del hospital que notó su ausencia denunciaron lo que estaba ocurriendo. Así lograron rescatarlos. Ahora todos ellos quieren volver a sus hogares cuanto antes porque aseguran que tienen toda la intención de seguir salvando vidas, pero no aquí, arriesgando la suya. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.